Quiero decirte que yo me marcho No sé, no sé a dónde Yo solo quiero irme lejos Irme muy lejos de ti Rencor no te guardo por lo que me has hecho Aunque me vayas te prometo Pensa en ti, en ti siempre Cada momento de mi vida Salvo a los amigos y busco una excusa Inventa cualquier cosa Tú que sabes mentir Saluda también A quien te robó de mí Y dile que tal vez No volveré Quiero decirte No sé, no sé qué cosa Y creo que estoy llorando No, no hagas caso Es solo Solo porque yo te amo Solo porque yo te amo Y yo te amo Adiós No sientas pena por mí Chao No sé, no sé qué cosa 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 No sé, no sé qué cosa